el final, ¿Quieren seguir cantando? Seguros, seguimos, nos vamos, por supuesto, seguimos cantando al rey de redes, y señor de señores. A ver, yo les pregunto en esta noche, que es el que vive, y a su nombre, a ver dónde está la juventud, y este grito de júbilo. Muchas gracias, muchas gracias, por toda confianza, al renacimiento, esta oportunidad, dándole la honra y la gloria al señor Jesucristo, fiesta, al patrono Cristo negro de Sipulas, y vamos levantando la mano, y vamos cantándole al señor, y diciendo, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos calando heridos, levantando al caído, tu gloria está aquí, y mis manos me этоزaron aquí, con sencillas y Tu gloria pobre en ti Sanando heridas Levantando a caído Tu gloria está aquí Tu gloria pobre en ti ¡Ey Dios mío! ¡Qué bonito cantarte! ¡Qué adoraste, Señor! Algo está cayendo aquí ¡Vámonos! Están fuertes sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí Están fuertes sobre mí Están fuertes sobre mí Sanando heridas Levantando a caído Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria sobre mí ¡Vámonos! 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 A ver, quiero ver Todo el mundo Con la mano arriba ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Vámonos! Y los tapones El sabor de Santo Tomás que llegue Para Guatemala y para todo el mundo ¡Y siga la música! ¡Chistiana! Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al cariño Su gloria está aquí Él está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al cariño Su gloria está aquí Su gloria sobre mí Y oye, como suena Renacimiento Y su maravillosa objeza Misionera Y vamos a escuchar las secuciones Vamos a escuchar las secuciones con favor Y en las compas Luis Y en la guía Charlie Y en la tambora Juanito El sabor de las secuciones De renacimiento Y de orquesta Y vienen los saxofones Rubén Y Víctor Hugo Propeta 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 Sí ¿Quieren seguir cantando? No se vayan Ya volvemos